Quiero saludar a otra persona. Maggie se llama. Maggie, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, Maggie, ¿dónde estás? Estoy ahora mismo en Madrid. En Madrid. Y has querido llamarnos para hablar con nuestra invitada. Así es. A ver, aquí la tienes, entera para ti. Hola, guapa. Eres muy preciosa en la televisión, que a mi marido le gustan mucho tus ojos. Y nada, quería decirte que me emocioné mucho en el capítulo de hoy, en que muere tu madre. Y cómo se pusieron a llorar las dos. Bueno, fue fenomenal. El papel lo trabajas muy bien. Eres una gran actriz para mí. Aparte que he visto muchísimas novelas. Ese papel, el que haces de mala, pero eres malísima, que hasta te odiamos. Pero bueno, ahora que te conocemos ahora en la entrevista, pues, vemos que eres una persona muy frágil. Te vemos muy tranquila, muy serena. Eres distinta a lo del papel. Eres fenomenal. A mí me gusta mucho, mucho, mucho cómo actúes. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Oye, Maggie, estoy pensando. ¿Ves alguna similitud entre Rubí y nuestra invitada? No, ninguna. ¿Nada? ¿No se parece a nada? No, nada, nada, nada. Hasta su gesto, su forma de hablar. Es que es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Y tu marido está por ahí? Sí, mi marido está por aquí. ¿Tu marido no? Si le gusta tanto, ¿no se pondría el teléfono y que le dijera algo? Espera un momento, es que está nerviosa. Espera un momento. ¿Está nervioso porque no pensaba que iba a hablar con ella? Con ella, no. ¿Cómo se llama tu marido? Que se vaya acercando al teléfono. ¿Cómo se llama? Iván. Iván, me enteré, Bisbal. Digo, vaya por Dios. ¿Cómo? Bisbal, que me enteré, Bisbal. No, 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 no tengo tan fuerte. No, 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 no tengo tan fuerte. ¿Sabes qué? Obviamente que me estoy en el marido porque... Por favor. Me lo meten de lejos. A ver, Iván, ¿estás por ahí? A ver, espero un momento porque está en la cocina. Él es que está súper nervioso. Qué suerte de hacer que te da al marido en la cocina. Bueno, Iván, no sé. Iván, espero que no estuviera cortando jamón porque como venga con el cuchillo, después de lo que le has dicho. Bueno, Iván. Es que se pone nervioso. ¿Se pone nervioso? A pesar que... Mira, yo soy peruana y él es español y se pone súper nervioso al verla solamente en los ojos de ella. Es que la ha visto y me dice que es más guapa verla aquí que en la torre. Ah, que se ha puesto nervioso al verla aquí en televisión. Y se ha ido a la cocina. Se ha ido a la cocina. Sí, se ha ido a la cocina. Bueno. Maggie, muchísimas gracias por llamarnos. No, gracias a ti. Un beso enorme para ti. A verla ahí. Y cuídame a ese Iván después de lo que has dicho. Anda, anda. Venga, un beso. Gracias. Te preguntaba por Paulina porque no sé si... En México es un fenómeno. Y no sé si hasta allí llegan los coletazos de colate. Sí, en todos lados. Sí. ¿Y cómo se vive aquello? Porque colate aquí, bueno, pues es una persona más o menos conocida por las personas con las que ha estado relacionado. Y no sé qué imagen se tiene de colate allí. Pues en realidad no sé qué imagen se tenga, pero sí se escucha mucho el romance. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Venga, otro teléfono. Otra llamada telefónica. Ana. Sí. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Te veo muy tranquila, muy serena. ¿Dónde estás? Pues estoy en Placencia. Ah, muy bien. Y tú sigues Rubí habitualmente. Todos los días. Dime que no te gusta Rubí. No, me gusta Alejandro. Muy bien. Bueno, a ver, yo digo, a ti te gusta la novela, la telenovela y la ves todos los días. Todos los días. Y a quien te gusta es Alejandro. Mucho. Vale, pero como no tenemos aquí a Alejandro, tenemos a la gran estrella que es Rubí, a nuestra invitada. Este es Alejandro, este es el chico que te gusta. Vaya, como es el chico. Que le diga a Rubí que si no le quiere ella que me le pase para acá, para que me vaya cayendo de vacaciones. Oye, Ana, ¿cuántos años tienes? Veinticinco. Veinticinco años. Oye, pues vamos a hacer una cosa. Mira, a través de Rubí vas a descubrir, de Bárbara, vas a descubrir cómo es Alejandro. ¿Cómo es Alejandro en el tú a tú, como compañero, como persona? Eduardo Santamarina. ¿O estás hablando del personaje? No, del actor. Estoy hablando del actor, claro. Sí, es un gran ser humano, tiene unos hijos maravillosos, tiene unos sentimientos muy lindos, es un gran compañero y es el que más me hizo reír en la novela. Ay, Ana, hija, que está casado, que lo tenemos casado y es padre. No, no, está soltero, está soltero. Ah, que está soltero. Ah, bueno, oye. Tiene dos hijos hermosos, pero está soltero. O sea, que ya está entrenado como padre, pero está soltero. Exacto. Sí, sí. Bueno, Ana, ¿te gustaría decirle algo a Bárbara? Pues sí, que es muy guapa. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, Ana. Tengo un hermano que dice que si la cogiera la quedaría sin nada. ¿Que sí qué? Que si te cogiera, he entendido que si te cogiera te dejaría sin nada. ¿Has dicho eso? Mi hermano, mi hermano. Tu hermano, tu hermano, tu hermano. Pobre Bárbara se está asustando por momentos. Bueno, Ana, muchísimas, muchísimas gracias por estar. Gracias. Gracias. Durán, a lo largo de todo el programa se ha repetido un piropo constante que es muy guapa, que tienes unos ojos maravillosos. ¿Tienes algún secreto de belleza? ¿Te cuidas de alguna manera en especial? Pues mira, en realidad hago mucho ejercicio porque desde que tuve a mi hijo subí 16 kilos y no sabía cómo bajarlos porque siempre he sido muy delgada pero no había hecho ejercicio. Y empecé a hacer ejercicio y me gustó mucho. Y se vuelve como un vicio, pero como mucho, como de todo, como helados, postres. Entonces no sé hacer dieta, pero sí hago mucho ejercicio y trato de tomar mucha agua. Bárbara, entre los amigos que tú tienes en España, tienes concretamente a Adriana Labán, que es la mujer de Rafa Márquez, que estuvo aquí con nosotros en el programa. Y que ahora está pasando por un momento bastante complicado por su separación de futbolista. ¿Qué es lo que te ha contado ella de cómo está? ¿Cómo la ayudas? ¿Qué haces? Mira, yo hablo mucho con ella. Desgraciadamente estoy muy lejos de aquí. Pero ahora estábamos felices de que venía yo para estar con ella. Es una mujer muy inteligente y va a salir de esta brillantemente porque lo sabrá hacer perfectamente. Además, ella estuvo conmigo cuando yo me estaba separando también. O sea, que hace muchos años que sois amigas. ¿Perdón? Hace muchos años que sois amigas. Sí. Además, ella se ha enterado de que Heidi ya no está con su marido o con su ex. ¿Es cierto o no? No, eso no me lo ha dicho a mí. No, no, no. Vamos a ver. Si tú eres su amiga y su confidente, no me digas que no te ha dicho con quién está hoy Heidi Michelle. Ah, no, claro. ¿Con otro hombre? Con otro hombre. Ah, no, eso no sabía. ¿No te lo ha dicho? No, lo estoy entendiendo. Pues ella, la información que tiene es que está con Miguel Ángel Muñoz, Jaime. ¿Cómo? Ahora con Miguel Ángel Muñoz. Estás dando guiones, quizá. No, pues siempre es una liberación, ¿no? Digo, para Adriana, de pronto saber que no está su ex marido ya. Bueno, y... Bueno, ¿y qué otra cosa? Ya no sé qué preguntarte. Debemos preguntar lo de la Labad. Bueno, y una cosa, pero ¿tú qué consejo le estás dando a Adriana en este caso? Que dé por perdida su relación con el futbolista, que ponga la cabeza en otra cosa, que ponga o en el trabajo, porque yo creo que ella ya quiere trabajar, ¿no? Yo lo que siempre le he dicho a ella es que, pues que hay que hacer cosas por una, ¿no? Y que a pesar de las circunstancias de la vida, pues no deje de hacer sus cosas, que retome su carrera como actriz. Es una gran actriz, en México ha hecho muchas cosas, que retome su carrera porque de verdad es muy talentosa y que ella solita lo va a hacer porque es una mujer muy inteligente. Bueno, quiero presentarte a otro hombre. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí sentado y en donde a ti y a todos tus compañeros y a esa maravilla de mujer. Mira, Fernando, no seas falso, que no estabas mirando ni a Gustavo ni a Jaime, no me estabas mirando a mí, estabas mirando directamente a nuestra invitada. Hombre, eso no te lo voy a negar, pero ya que están todos tus colaboradores y esa preciosidad, pues saludo a todo el mundo, hombre. ¿Dónde estás, Fernando? En Madrid, en Barcelona. ¿Madrid, cuántos años tienes? 25. 25 años. Estás escuchando, estás viendo a nuestra invitada Bárbara, ¿qué te parece así? Pues mira, te comento antes de nada, yo he vuelto de México hace cuatro días, es más, he estado en la Ribera Maya y he seguido los capítulos a través de vuestro canal internacional. Y aquí cuando he llegado lo sigo, porque es una maravilla de mujer, tiene una mirada cautivadora. Y es más, te voy a contar una anécdota. Yo estuve todo el verano con los gavilanes aquí en la espalda. Ahora, viceversa, ahora tengo yo a esta maravilla de mujer y esta preciosidad todos los días. Oye, Fernando, ¿es la primera telenovela que has seguido de verdad? No, 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 no. He visto bastantes, eh. He comido bastantes. Pasión de gavilanes, esta de Rubí, también he visto anteriores, también esta tía Mario Cimarro, también he visto bastantes anteriores. ¿Tienes novia? Yo sí. O sea, ella te hizo sufrir con pasión de gavilanes. Claro, ya la vio la hago sufrir con la señora de Rubí. ¿Y os peleáis? No, no, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Oye, ¿tu novia no estará por ahí, verdad? No. ¿Está ya en casa? Sí, está durmiendo. Ah, que está durmiendo. Bueno, te doy la oportunidad de en unos segundos decirle algo más, algo que te salga del corazón a Bárbara. Bueno, algo que me salga del corazón, como su nombre dice, tiene unos bárbaros ojos, una bárbara sonrisa y un bárbara corazón. Y es una bárbara madre. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y nos vamos a ir a bárbados. Bueno, Bárbara, no te quejarás del recibimiento que estás teniendo en nuestro país, ¿verdad? No, no me puedo quejar. Fue muy chistoso cuando llegué al aeropuerto, que estaba mucha prensa ahí y yo no sabía que iba a haber tanta prensa. Pero, pues obviamente ya llegué con el pelo así, más clarito que rubí, corto, llegué con unas gafas y una gorra. Entonces llegué y vi a la prensa ahí y dije, ah, pues qué buena onda, me vinieron a recibir y de repente nadie me preguntaba, nadie nada. Entonces yo me fui yendo como diciendo, ah, pues entonces yo creo que no es por mí, ¿no? Pero nadie me reconocía hasta que alguien ya les dijo y ya me vinieron, entonces estuvo increíble. Pues mira, estoy convencido de una cosa. A partir de esta noche, bueno, ya te conocen de sobra por la telenovela que emite Antena 3, a partir de esta noche te van a conocer mucho mejor, te han conocido mucho mejor un... Por cierto, ¿dónde vas a firmar autógrafos? Yo lo tengo por aquí además anotado. Mañana estarás en Málaga, en el corte inglés de Málaga, desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. Y el martes día 28 estará en Barcelona, firmando autógrafos de 6 de la tarde a 7 y media en el corte inglés de Diagonal. Y dicho esto, insisto, ya te hemos conocido, te queremos seguir conociendo. Bárbara, bienvenida a nuestro país. Levántate por favor para recibir el fuerte aplauso del público de Dónde Está el Corazón. Un aplauso. Gracias.